Y lamentablemente el debate sobre el control de armas de fuego se reaviva tras los tiroteos masivos y las masacres. Sin embargo, defensores de estos controles consideran que la discusión debía tomar en cuenta las muertes y suicidios a pequeña escala, pero más frecuentes ocasionadas con armas de fuego. Esto se traduce en lo siguiente, los tiroteos masivos representan casi el 4% de las muertes por armas de fuego, esto es anualmente, mientras que los suicidios representan el 60% de este tipo de fallecimientos.